La rapera Cardi B se vio envuelta en un incidente durante uno de sus conciertos recientes, cuando un fan le arrojó cerveza mientras cantaba en el escenario. El momento ha generado controversia y se ha vuelto viral en las redes sociales, atrayendo tanto elogios como críticas hacia la artista. El incidente ocurrió durante su presentación en Las Vegas el pasado 29 de julio, mientras Cardi B se acercaba al borde del escenario, un fan lanzó cerveza hacia ella mojando parte de su vestido naranja. La cantante reaccionó de manera inesperada y visiblemente enfadada. En los videos que circulan en línea se puede ver cómo la cerveza alcanzó al artista lo que parece haberla enfurecido. El incidente ha generado diversas reacciones entre los seguidores de Cardi B y la comunidad en línea. Algunos defienden su reacción argumentando que fue una respuesta comprensible ante la falta de respeto del fan, sin embargo otros critican su comportamiento y consideran que podría haber manejado la situación de manera más calmada. Como es habitual en estos casos las opiniones se han polarizado, pero lo que es evidente es que el momento ha dejado una marca en la imagen pública de la rapera Cardi B. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!